Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Bajo su cobertura, bajo su protección, Él está alrededor nuestro todo el tiempo guardándonos y cuidándonos y guiándonos. Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, decía el salmista David, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para Él no hay salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres mi escudo, enrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. No importa quién se levante contra ti, Dios está contigo. Él ha mandado ejércitos de ángeles para que te protejan y protejan a tu familia. Él está al cuidado de todas las cosas. Así que el salmista David estaba angustiado y levanta esta oración, este cántico para el Señor. Estaba angustiado, muchos adversarios alrededor. Tal vez no tienes enemigos, tal vez las finanzas han caído. Tal vez estás enfermo, pero esos adversarios son los que tenemos que derribar en el nombre de Jesús. Porque el Señor es nuestro escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Por eso clama al Señor y Él te responderá. Si tú clamas, dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor, también dice yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me rodeaba. Salmo 3. Gloria a Dios por esa palabra poderosa. El Señor está peleando por nosotros. Descansa cualquier situación en las manos de tu Padre Celestial, porque Él te ama y tus hijos están bajo su cobertura y tu casa y tus finanzas. No tengas temor. Dile conmigo, Señor, hasta aquí me has ayudado y me seguirás ayudando. Por eso confío y descanso en ti y camino bajo tu voluntad y bajo tu cobertura, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus hijos, Señor. Tú estás alrededor nuestro. Tú levantas nuestra cabeza, Señor, y tu gloria nos rodea. La gloria poderosa del Espíritu Santo, trayendo paz, seguridad, serenidad, sanidad, tranquilidad allí donde estás. Bendecimos tu vida. Bendecimos a Colombia, a las naciones de la tierra, a Israel, las naciones que están en conflicto, declarando que el Señor pelea por su pueblo. Aleluya. Un feliz miércoles.